Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, se va uniendo la gente ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cómo se va sumando la gente? Qué lindo Buenas, buenas, hola Buenas noches ¿Alguien cosa me van diciendo si se escucha? Buenas noches Buenas noches Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado estrella Vamos a ver si se suma Esperando Bienvenido hermano querido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bien hermano, bien, 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 gracias a Dios Muy bien, más allá de lo que es de público conocimiento Todo esto que está pasando Pero cumpliendo acá un pequeño sueño de charlar así con vos, mano a mano Ya nos conocemos hace mucho Pero bueno, y que la gente pueda compartir Y como les decía todo, conocer un poco de Del Colo Vasconcelo que está atrás de todo, ¿no? Del que está delante del grupo Del Colo Vasconcelo un poco más íntimo Y también ir un poquito al pasado Bueno, bueno, muchas gracias Gracias por la invitación La verdad que, bueno, Maxi Nos conocemos desde hace mucho tiempo Y la verdad es un gusto Te confieso Es la primera vez que hago esta experiencia Live, en vivo Y es toda una experiencia Bueno, para los que saben Casi que no uso, ¿no? Uso muy poco Uso casi nada Las redes y nada Así que bueno, estamos acá haciendo estrenito Que bueno No la usás, pero sabés bien del tema So bastante intruido So bastante ututo Como decimos nosotros, ¿no? Sí, sí Trato de actualizarme Y bueno, tenemos ahí un equipo Que trabaja muy bien Maru Maru Cornejo a la cabeza Que bueno, ella nos va haciendo de gurú virtual Que bueno Sí, nosotros también en Yocayas Este Uno de los Uno de las voces Que es Manu También es un poco Con Agustina Que es la hija de Pipo Siempre están ahí Dándole una mano Con el tema de De las redes, ¿viste? Porque bueno, uno también Como que se va Se va actualizando un poco Pero bueno Hay algunas cosas que cuestan Pero bueno El ciclo de charlando entre cuerdas Era como Le decía ya A la gente que venía Sumándose a las otras transmisiones Desde mi Instagram Era Darme este gusto El lujo de poder conversar De preguntarte cosas Que Algunas veces también Tengo ganas De preguntártelas Cuando nos vemos En algún escenario En algún festival Y no da No dan los tiempos ¿Viste? Siempre la verborragia De andar de un lado al otro Corriendo Los guitarritas Sabemos lo que es El cable El pedal Que todo suene El cabeza de grupo Como vos también Sabe lo que es Estar atento a todo Así que No nos podemos dar a veces De charlar un poquito Y sacar a veces En mi caso Un poco de esto De preguntarte Y también De aprender De grosso Así como vos Así que Un gustazo Y que bueno Que la gente Lo pueda compartir Me llena de alegría Y de emoción Bueno Gracias Gracias amigo Querido Bueno Lo importante Es poder compartir La música Siempre ha sido Eso Únicamente eso La música Y más en esta etapa En este momento De aislamiento En este periodo Que los argentinos Nos propusimos Para cuidarnos La música Es una gran compañía Es un bálsamo Mientras hacemos Las actividades Y las cosas De la casa Mientras Hacemos algo Que nos gusta Mucho Que es cocinar A mí me gusta Mucho la cocina Y bueno Siempre Es el momento Oportuno Para poner un disco Y empezar A navegar Por la música Y bueno Hoy con las plataformas Está buenísimo Porque vas descubriendo Un montón de bandas Y sonidos Que son realmente Extraordinarios Claro 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 Sí bueno Bien lo decía Estos tiempos Son un poco Complicados Más para nosotros Lo que nos toca Un poco El día al día Al vivir el día Y bueno Está bueno Esto que Como vuelvo Lo vuelvo a reiterar Porque para mí Es muy Muy importante Que Grosso Así como vos Tan reconocido Como todos los otros Amigos Me voy a agrandar Me voy a agrandar Pero tenés con qué Y todos los otros amigos Que se van a sumar A las transmisiones Esto de solidarizarse Un poco Entre nosotros Y bueno Contar También para que la gente Conozca un poco Del trabajo De lo que hay Más allá De lo que se ve El resultado final Muchas veces yo Incluso hablando De discos Siempre digo Que es como Hacer una pizza El horneado Es lo último Lo que come Es lo último En realidad Está del que va A comprar las cosas El que amasa El que limpia Y todo Un conjunto Para el resultado final Y para eso Te hablaba Para que nos comentes Un poco De algunas cositas Por supuesto Por supuesto A la orden Y encantado De compartir Esta Como te digo Esta experiencia Es una experiencia Absolutamente nueva Hermano Te voy a preguntar Lo primero Este ¿A qué edad Empezaste a tocar La viola? Comencé Con la viola A los Once años Diez años Empezó la inquietud Este Una viola vieja Que había en mi casa Que es la misma viola Con la que Empezó a tocar Mi hermano mayor Eh Él en algún momento Dejó La viola Esa En casa Estudiaba en Tucumán Se compró Una más linda Y bueno Quedó ahí Y nos miramos Y no nos Separamos más Claro Fue amor A primera vista Ahora Mucha gente Se sorprende De la capacidad Que Que vos tenés Que bueno Que muchos guitarristas La conocemos En otros Pero quizá El que La ha llevado A un cierto Nivel Muy alto Fuiste vos El hecho De haber tenido La guitarra Para derecho Siendo zurdo Por ahí la gente No entiende Cuál es el Cuál es el resultado De eso Y por qué Las cuerdas Te quedan Al revés Digamos Y bueno Cómo desarrollaste Esa técnica También Eh Sí Bueno Ha sido parte De eso De empezar Con una viola Apretada Una viola Que no era mía Este Y En parte eso Este Agarrar la viola Como estaba ¿No? No 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 tenía idea De tocar La guitarra Mucho menos De cambiar las cuerdas Y reencordar Este Claro Y Y paso siguiente Lo Lo que a mí me De alguna manera Definió Por aquellos días Tan tempranos Y tan Tan infantes Este Fue El hecho De averiguar En la escuela De música Y Que me hayan Dicho Mira Sos surdo Para tocar Y para estudiar Aquí Tenés que Dar vuelta Las cuerdas Y bueno Ahí El dilema ¿No? De que No puedo dar vuelta Las cuerdas Porque la viola No es mía Sencillamente Este Y Nada Bueno Empecé a A tratar De darme Maña Nunca Se me hubiera Acurrido Por aquel entonces Creo Eh Que Que me iba A dedicar Después A esto ¿No? Uno De niño Agarra La viola Y agarra un mano Y Y lo hace Con Con la intención De jugar ¿No? Lo hace con la intención De De poder Divertirse Eh Lamentablemente En el camino Muchas veces Eh Con el trabajo Y la presión Y todo eso Algunos Terminan Dejando de disfrutar Y dejando de interpretar De que esto siempre Tiene que ser un juego Y una diversión Eh Claro Para mí Lo tiene que ser Todos los días ¿No? La música Es un universo Que es lo más parecido Que yo Que Que yo he sentido Al concepto De la magia ¿No? Este Viste Cuando el mago De pronto Desembaina el truco Y el niño Pone esa cara De asombro Que es Incomparable Invaluable Bueno Eh Afortunadamente A mí Me pasa eso Con la música ¿No? De pronto Pongo algún Disco O escucho Algún artista Eh Que admiro Y de pronto Cuando empiezo A cantar O empiezo A tocar La viola Eh Empiezo A sentirme Niño De nuevo ¿No? Claro 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 Es impresionante Siempre escucharte Porque sos Una persona Que Que explica Este Y Te cuenta Las cosas Desde un punto Este Que es fácil De entender Y a la vez También es Es muy rico Para analizar Un montón De cosas Que Que decís Porque bueno Este De una pregunta Simple Este Terminamos Hablando De muchas cosas Y te adelantaba Un poquito En algunas Cositas Pero Es claro Es para escucharte Siempre hermano Así que ¿Te acordás Cuál era la primera Marca de tu guitarra? Te pregunto esto ¿Por qué? Porque Desde mi Instagram Yo invito Y estoy Y estoy viendo A muchos También guitarristas Que se van Conectando A la transmisión Entonces La temática Era esto Hablar de De la viola En sí Viste Y bueno ¿Te acordás? ¿Cuál era la viola? Sí Bueno Después de esa viola Que no era mía Por eso No la vamos a contar Aparte Era una viola criolla Una viola muy linda Pero estaba muy Desvencijada Era Estaba Estaba muy rota Y De hecho En la casa Le llamábamos La pobrecita Como la samba Sí Claro Y bueno Finalmente La pobrecita Terminó de ser La pobrecita El día que se cayó Y se partió al medio Este La La primer viola La primer viola Mía Que me regaló Mi tía Lucía Este Fue en el año Noventa y cinco Cuando yo estaba En el séptimo grado Este Y Era una viola Fine Esas violas Que Que Eran de caja Bien chatita Este Tipo Chetakins Bien chiquita Y tenía Un tono Y un volumen Claro Hola hola Era parecida A las Chetakins ¿No? De Gibson Era Era algo parecida Pero era un poquito más Tenía un poquito más De caja Parecida Parecida A las violas Flaquitas Que hace Don Don Maravilloso Aldo Merlino Este Esas Las chiquititas Este Sí Sí Una viola Muy linda Un color Una madera Bien rojiza Caderona Este La verdad Que Muy linda La verdad Ha sido El primer instrumento Que 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 me ha pertenecido Y Y bueno Posteriormente Pude emigrar A la A la Yasmín ¿No? A la famosa Yasmín ¡Oh! La Yasmín La grabadora Exactamente Que Esa fue La 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 Tener Adentro Un estudio De grabación Y De hecho Grabé Muchos Discos Grabé Discos Hasta De los Izquierdos Este Era una viola Muy linda Y que Que yo Quería Mucho Este Grabé Vale Cuatro Izquierdos Y un montón De otros Discos ¿No? Fue Un Un amor Muy grande Todavía Todavía La tengo ¿No? Hermosa Viola Hermosa Viola Este ¿Y te acordás Cuál fue la Cuál fue lo que más Te costó aprender Al principio Lo que dijiste Che Esto La verdad Me hace Doré la cabeza Y quizás Cuál fue lo que Más fácil Te resultó Con la guitarra Al principio Bueno Siempre Siempre Fueron Desafíos ¿No? Fueron Muchas cosas Las que me costaron Un montón Fundamentalmente Porque yo tenía Todo el sistema Del diapasón Y del encordado Al revés ¿No? Era Bastante Intuitivo ¿Cuál era mi escuela? Los discos Yo tenía que poner discos Claro Ahí está Ahí estamos mateando Sí señor Salud Salud hermano La escuela eran mis discos Los discos que estaban En la casa De mis viejos Y Y Y bueno Yo tenía que De pronto A Asemejarme Al sonido Que iba escuchando ¿No? Allí fui descubriendo Los acordes Allí fui descubriendo Los punteos Creo que Primero Se me dio Por puntear Antes de Antes de Empezar Con el tema De los acordes ¿No? Era como Con una cuerdita Y un dedo Empezaba A seguir La línea Melódica De lo que iba Escuchando Posteriormente A dos cuerdas Tres Cuatro Y En algún momento Sentí la necesidad De De aprender Un poquito más Acerca de los acordes ¿No? Y Técnicamente Una de las cosas Que más me costó Como creo que a todo niño Que toca la viola Que está aprendiendo A tocar la viola Le cuesta Es la cejilla La cejilla Y tratar De que La cejilla De alguna manera Empiece a Sonar Sin chirlear Empiece a sonar Sin ningún Trasteo Este Y bueno A partir de ahí Una vez que Salió la cejilla Todo un universo Nuevo de acordes ¿No? Este Claro Sí, sí, sí Así que Ha sido Una de las cosas Por ejemplo ¿No? El C7 El C7 Que el derecho Lo hace así Y yo lo hago Ahí Ahí Digamos Claro Es Es prácticamente Igual Pero Cuando venís Con el envión De la chacarera Venís tocando Mi menor Y tenés que pasar Por el C7 Y ahí teníamos Que parar un poco Apoyar bien los dedos Y seguir Claro 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 Qué bárbaro ¿No? Y bueno Y sí son esas Son esas las cosas Que van marcando Y van Van quedando Y van quedando En la cabeza Para siempre Tratar de corregirlas Y bueno Ante todo Te diste la maña Total Para poder Sacar Bueno La gente Por ahí Quizá De lo que hablábamos No conoce Algunos detalles Que es lo que me interesaba Lo vuelvo a repetir Porque bueno Se sigue sumando Mucha gente Veía que te saludaban De San Juan De Mendoza Y ya te preguntaron Por la Irade También Que yo más o menos También conozco Algo de la historia De la TH5 ¿No? TH5 Exactamente La Irade Ah bueno Esa es una viola Hay dos De esa acá ¿No? Esa es la Esa es la uno ¿No? Para mí Este Esa viola La quiero un montón Y He tenido la suerte De encontrarme Con esa viola Había dos violas iguales Y Ninguna de las dos Sonaba Igual Este Esa es la maravilla Que tienen Las guitarras ¿No? Que son como Como las personas Ninguna es igual A la otra ¿No? Por parecidas que sean Este Claro La otra la tiene Facundo Sarabia Exactamente La otra la tiene La otra la tiene Facu Este Que de hecho Creo que en la misma semana Cada quien se hizo De su De su Irade Y Y Y de hecho Nos Nos encontramos Muchas veces En varios festivales Me acuerdo En Varadero También alguna vez Hemos hablado con Facundo Che ¿Vos sabés Que yo compré La misma viola La compré Los mismos días Sí Sí sabía Que bueno La verdad Que es muy lindo Es una viola Maravillosa Una viola Que a diferencia De la mayoría De las tacamine Es una viola Que tiene Un acabado Más artesanal ¿No? Este Claro Es una terminación A mano Más a mano Y la verdad Que No la verdad Es una viola Que súper noble En donde suena Muchísimo La madera Muchos armónicos Una viola Que Que da mucho Placer tocar Es así Es así Chila Bueno Más o menos Yo también Conocía por vos Y por Héctor El amigo De Pro Música Que ellos son Los que traían Porque encima Hay dos Estás en la tuya Claro Y está la de Claro Y vos sabés Que Que yo siempre Digo Vos sos un violero De altísimo nivel Vas a tocar Con la viola Más cara La más barata La más rota La más nueva Vas a tocar Siempre igual De una De una forma Única Porque ya tenés Tu toque Así como un cantante Tiene una forma De cantar Y de Interpretar O Con su voz El guitarrista Le lleva mucho tiempo Lograr O un instrumentista Mejor dicho Le lleva mucho tiempo Encontrarse Con el sonido Con un instrumento Y yo creo que Desde el día Que estuvo esa viola Con vos Para mí fue el destino Más allá Como te digo De lo que estuvo Como guitarrista Fue Inexplicable El sonido De los dos Lo que se logra ¿No? Así que Felicidades Por la viola Increíble Muchas gracias Sí Yo creo que Bueno Vos estás Hablando Sobre algo Que me parece Súper atinado Porque Creo que Lo que prima Es el sonido ¿No? Es el sonido De uno De hecho Yo Afortunadamente He tenido La posibilidad De De encontrarme Con otras violas Aparte de esa Y de hecho Incursionar En el mundo De la guitarra Eléctrica Que es un mundo Que aún sigo Descubriendo Y del que estoy Fascinado Y creo que Tanto En la creolla Como en la acústica Como en la Eléctrica O con cualquier Instrumento Con el que uno Se vaya Encontrando Está bueno Poder De alguna manera Tratar de decir Lo mismo ¿No? Ahí es donde Donde Yace El desafío Más grande Que podemos Tener Lo que nos Dedicamos A esto Poder De alguna Manera Tener un Colorcito Dentro De una Gama Infinita De colores Que son Súper Tentadores En cuanto A la Influencia Todos Los guitarristas Que Escuchamos Nos dejan Algún Yaite Nos dejan Algún Recurso Y creo Que El desafío Está En poder Encontrar Encontrarse A uno Mismo A través Del Instrumento ¿No? Claro Sí Muchas veces A mí me gusta Leer algunas Muchas cosas Y leía Bueno De la Transmisión A veces De Conocimiento Incluso Va En el ADN ¿No? Digo esto ¿Por qué? Porque en tu Casa Siempre Estuvo La música La gente Que no Conozca Quizá Tu viejo El Puma Vasconcelo Hoy en día Es uno De los Escritores Poetas Te queda De esa vieja Camada De grosos De históricos ¿No? Entonces Como que La música Los artistas Calculo yo Siempre estuvieron En tu casa Y bueno Eso como que Escuchaba el otro día A A Dante Espineta Que a él le pasaba eso Que él Él se dedicó Mucho a tocar La viola Pero claro En su casa Siendo su viejo Claro ¿Me entendés? Siendo su viejo El flaco Epineta Para él Era normal Que se junten A ver películas Con Charlie Con grandes Históricos ¿No? De la música Entonces Y como que Va La información Todo el tiempo Y bueno En tu caso Bueno Pasó mucho eso Tenés muchas anécdotas También con la familia ¿Y qué era Lo que más Escuchaban en tu casa Por ejemplo Que te acuerdes? Bueno Cada uno Tenía Su Inclinación musical Bueno El folclore Siempre ha primado Como vos bien decías De la mano De mi viejo Amigo De todos los cantores De todos los poetas De esa generación Dorada Que ha dado La música de Salta Siempre Siempre cuento ¿No? Y lo conté Muchas veces En muchas entrevistas Lito Nieva Iba muy frecuentemente A la casa De mis viejos Y Y yo siempre Tengo el recuerdo De estar ahí Mientras jugaba A los adultos Lito Con la viola Buscando una melodía Y mi viejo Escribiendo Para esa melodía ¿No? Este Claro Y esos son Los recuerdos Más cálidos Que 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 Me ha dejado La primera infancia En cuanto a la música Este Y Y yo creo que bueno Ha sido muy importante Para que Yo como Como bien decís Tome con mucha naturalidad El universo de la música Como parte Como parte del aire Que iba respirando En esa infancia ¿No? Este Ha sido muy importante Y Y bueno También lo ha sido Como una inspiración Como una motivación Mi viejo Siempre No solo mi viejo Mi vieja Mi tía Mi hermano mayor Todos De alguna manera Me han brindado Desde sus gustos musicales Una gran influencia ¿No? En mi casa Se escuchaba muchísimo Joan Manuel Serrat Este Las primeras Canciones Que Que se cantaban Desde que yo me acuerdo Eran las de Joan Manuel Serrat Hasta que llegó La adolescencia De mi hermano mayor Y Entró a la casa Charlie Entró a la casa Pito Entró a la casa El Flaco Este Mientras tanto Siempre había Un espacio Medular Para Para el folclore ¿No? Los fronterizos Claro Los cantores del agua El dúo salteño Este El dúo salteño Teníamos el cassette Como quien entrega el alma Ha sido Una placa discográfica Que Me la sé de memoria De tanto de escucharla ¿No? Escuchábamos Mucho Leroutier Muchísimo Leroutier Y después Con el tiempo Llegó Queen Con el tiempo Llegaron los Beatles Este La verdad que Es bastante ecléctica La música Que ha pasado Por mi casa Y creo que De todo eso Me fui nutriendo yo Claro Qué bárbaro Y es así ¿No? La riqueza Hoy en día Mucha gente Por ahí siempre Me preguntan Alumnos O amigos Que saben Por ahí te conozco Y me preguntan Che Este ¿Por qué el colo Hace Parecer fácil Lo difícil Para vos? ¿Qué te parece? ¿Cómo hace el vago Para Para tener Tanta Tanta ductilidad ¿No? Versatilidad Yo creo que Es una de las cosas Que vamos a hablar En seguida también Pasa por eso Por la La cantidad De información De data De riqueza musical Que tuviste en tu casa Eso Sin duda Es fundamental Más allá Del talento Natural Que Que tenés Vos Dentro Fue como Como poder Este Explotar todo ¿No? Todo Fue todo Un combo Ahora Quería preguntarte Algo De la gente Quizá no conozca Este Hay un colo Atrás de La gran formación De Guaira Los últimos No sé cuánto 15 16 años De Guaira Ahora Esta nueva historia Tuya Con aire Este Que también es Tremendo Todo lo que hacen Pero hay un colo Antes de eso Hay un colo Músico Hay un colo Que tocaba en la peña Hay un colo Que viajaba Como músico Para otro grupo Este Entonces te quería Preguntar De algún show Que te acuerdes ¿Cuál fue El mejor show Que digas Fuera de Guaira Y de aire ¿No? Y quizás El peor No sé Como experiencia ¿No? De músico El músico Que anda El viajero ¿No? Bueno No sé Si tengo En particular El mejor Y el peor ¿No? Creo que He vivido He vivido Momentos maravillosos Gracias a los Guaira Estoy viviendo Momentos Divinos Gracias a aire Este Habernos encontrado Con la gente Desde aire Después de casi Un año De silencio Este Ha sido realmente Una experiencia Brutal Para nosotros ¿No? Porque Haber estado En Jesús María Y haber Encontrado Esa respuesta En la gente Más allá del premio ¿No? Porque Siempre hemos considerado De que El verdadero premio Es el que te da La gente ¿No? Y Yo creo que Bueno Jesús María De este año Fue Fue algo Que todavía Seguimos Recordando Con mucha alegría Y con mucho entusiasmo Este Cuando estuvimos En Buenos Aires Presentando Las primeras canciones De aire También ha sido Ha sido algo Maravilloso En Vorterix Encontrarnos Con la gente De Buenos Aires Que es tan Que es tan cálida Que es tan exclusiva A la hora de De la ida Y vuelta Del feedback Como se dice ¿No? Este Feedback Sí Este Ha sido realmente Muy lindo Muy lindo Este Todo eso Y después A ver Actuaciones No sé si hay peores Quizás Son cuestiones Muy personales Que te hacen Condicionar El estado Desde el escenario ¿No? De pronto Se te murió la viola O no te escuchaste bien Y todas esas cosas Pueden hacer Que para vos No haya sido Una noche placentera Desde lo técnico ¿No? Pero Claro No recuerdo De que Hayamos bajado De un escenario Con frustración Este Nos han tocado Lugares Súper difíciles Donde la gente No suele ser Efusiva Pero sin embargo Hemos tratado Siempre De interpretar Que a través Del silencio También Se disfruta Y a través De un aplauso Respetuoso Y Posteriormente Lo comprobás Cuando bajás Del escenario Y la gente Que de pronto No se tiraba Los pelos En la butaca Se acerca Y te da la mano Y te dice Estuvo buenísimo Entonces De ahí Te vuelve El alma El cuerpo Claro Es así Este Lo bueno Como Ustedes siempre Prácticamente Viajaron Como en una familia ¿No? Tanto en Guaira Ahora en Ángel Se ha formado Como una familia Hace mucho tiempo Entonces como que Es distinto Llevadero Quizá mi pregunta Ahí va Al Guaira Al digo Perdón Al colo Antes de Guaira ¿No? Quizá Al colo Que Que viajaba Que se mamaba Horas Con otro grupo Festivales Mucho más chicos El de la peña Al colo Me acuerdo Que vos fuiste La figura Muchos años De la panadería La gente que no Conozca en Salta Cuando la tenía Mario El amor Sí, sí Sí, sí Indudablemente Hay otra Greta Que Que a lo mejor No haya sido Difundida Porque bueno En aquel entonces No había tanta Difusión A través De las redes No había Redes No es que sea Tan viejo Pero me ha tocado Transitar Los caminos De la música Sin este Sin este grado De comunicación ¿No? Sin este vértigo Que hoy te brindan Las redes Yo cuando tenía 15 años 16 años Empecé a tocar En la panadería La generosidad De Mario Peruel Que me invita Junto a la Moro Me invitan A formar Parte De un staff Que era un staff De improvisación Estaba Pilo Marín En el piano Estaba Panterita Almo Cantando Haciendo la primera voz Y la guitarra rítmica Estaba en Loco Plaza En el bombo Y nada Era un equipo Que llegábamos Sin saber Qué es lo que Se iba a tocar Y de pronto La Moro Subía Con una carpeta Y decía ¿Les pinta esta? Sí, bueno Dale, vamos Nos mirábamos Chequeábamos La tonalidad Y íbamos Para adelante Estuve como Como tres años Haciendo eso Todos los miércoles Y ahí es donde Empezó también Mi primer vínculo Con el estudio De grabación Porque En una de esas Mario me dice Me encantaría Que empieces a grabar Cosas que yo produzco Que empieces a meter Las violas Así fue como Llegué al estudio De Pedro Alurralde Y Pedro Posteriormente También Me adoptó Por decirlo De alguna manera ¿No? Siempre hablo De Mario Y de Pedro Como Como dos De los De los personajes Del mundo De la música De Salta Que más confiaron En mí ¿No? Y está bueno Vale la pena Aprovechar esto Para hacer Extensiva El agradecimiento A ellos dos Entre tantos Otros Por supuesto Pero Pero ellos dos En particular Porque Ahí empezó Mi pasión Por el estudio De grabación Era Disney Para mí Era Disney Y el estudio Y pude Empezar A hacer Mis primeras Armas Y de a poquito Y el boca en boca Empezó A correrse La bola De que el colo Graba violas Para otra banda Y bueno Muchos otros Empezaron A también Tener la misma Genocidad Conmigo ¿No? Vale cuatro Los izquierdos Y así Hemos empezado ¿No? El estudio Nocheros Después Este Ha sido muy lindo ¿No? Hoy por hoy Tengo Tengo el privilegio De sentirme Como lo dijimos Alguna vez En una nota Con Moisés Torfe Un mimado ¿No? Por los colegas Un mimado Porque En cada disco O en cada discografía De todos estos amigos He tenido la posibilidad De compartir un poquito De su música ¿No? Y aprender Fundamentalmente Claro Y más o menos ¿Sabes Cuántos discos Tenés grabados Más o menos? Siempre hablando También para los músicos ¿No? ¿Llevas? No, no No tengo idea No, la verdad Debería Debería ser Un recuento Para Básicamente Para Recordarlos Y ponerlos de nuevo Escucharlos Este Pero bueno En esa época El primer disco Que Oficial La había hecho Otras grabaciones En estudio De la mano De Mario Teruel También Y otras solo En el demo De Guaira Sale Que fue La primera banda Que fue La Genesis De los Guaira Hicimos algunos demos Con Guaira Sale Posteriormente Grabé algunas cositas De demos Para otros artistas Pero el primer disco Que yo grabé Oficialmente Fue El disco Me juego entero De Vale 4 De Vale 4 Sí Ese disco Fue en el año 2000 Y a partir de ahí Hasta el día de hoy Que grabo discos Estamos hablando De que han pasado 20 años En En A mitad de este año Se cumplen 20 años De que estoy grabando discos No sé muy bien Que cantidad de discos Hay Pero Hay varios Claro Para la gente Quizás que lo pueda Buscar a los discos Que está mencionando El Colo Ahora Son discos Incluso los de Vale 4 Que son En mi caso Por ejemplo Como el Colo Hablaba hace rato De que Bueno A mí también me tocó De la generación De poner cassette De poner De escuchar Y tratar de sacar De copiar Por eso también La alegría De poder tenerte Porque En esa En esa forma De De tu laburo Quizás Más allá De que Vos también Aprendías A grabar A trabajar A esto A entretenerte En el estudio Sin darte cuenta A personas como yo Quizás También le estabas Enseñando al mismo tiempo ¿Me entendés? Porque En el caso mío Como de muchos músicos Era de escuchar Un disco Che salió el disco De Vale 4 Salió el disco De tal Y Y era el desafío De sacar ¿Me entendés? Los punteos El juego Tal cual Exactamente Siempre Eso es El agradecimiento ¿Viste? De las personas Como vos Incluso bueno Cuando tengo ahora La oportunidad De hablar con Mario Y con otros Crearon una escuela Ni siquiera virtual Porque Esto estamos hablando Desde mucho más antes ¿No? Una escuela En la cual Músicos como yo Y tantos músicos Que hay hoy en día Nos sentábamos A escuchar En el caso Por ejemplo De los discos De Vale 4 De que bueno Grabaste Paola Aria Grabaste Los Izquieres A mí yo cuando Entré a tocar Los Izquieres En el 2007 2008 Me era un desafío Total Porque Recién llegaba Todos 3 años Tocando la viola Y de golpe Tener que sacar Los punteos Que había hecho El colo Me eran Sumamente difíciles Así como para vos Era un desafío Armar todo al revés Para mí era Ponerme Hasta el día de hoy Que soy fanático De sacar las cosas Que haces Sigo pensando Y pienso en esa En esa forma De Que pensó el colo Como habrá puesto Los dedos Para esta parte Para tratar De ser minucioso En cada punteo En cada nota En cada cuerda Y como te digo Digamos Qué bárbaro Cómo es la vida A veces De los músicos Como te digo Vos quizás En una edad Te sentías Un alumno Junto al maestro De Pedro Y al número uno De Mario Y a la vez También sin darte cuenta Quizás eras Un maestro Para mí Y para un montón De otros violeros Que hay Hoy en día Qué lindo Qué lindo Lo que decís Porque Yo creo que La música Básicamente Es eso Es un Un universo De transmisión En donde Nadie es dueño De lo que va haciendo Mucho menos A través De los discos Que van quedando Esos discos Pertenecen A quienes Los escuchan Y Y pertenecen A Justamente Quienes pueden De alguna manera Por chiquito Que sea El detalle Aprender algo ¿No? Este Y Y está bueno Está bueno Yo también Estoy hecho De escuchar violeros Estoy hecho De 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 encontrarme Con discos Y te estoy hablando De Lito Nieva Hasta Brian May Pasando por Gilmour Pasando por Clapton Que lo amo Este Y Y Y Por Mario Y por tanto ¿Qué? Y por Mario Y por tanto Digamos Los que tenía cerca Totalmente Bueno La cantidad de yeitas De la samba Que yo aprendí De Mario Son únicos ¿No? Bueno Mario Creo que es portador De De la derecha De la samba Más poderosa Que hay Para mí Este A la A la hora De rascar samba Creo que Horacio Aguirre Pedrico Córdoba Y Mario Teruel Este Y está buenísimo Poder Poder Decirlo Está bueno Poder Disfrutarlo Este Una Una Creo que es una Influencia Muy Muy linda Que Que hemos podido Recibir Este En todos los Aspectos ¿No? Este La verdad que Es muy lindo Que la música Siga siendo motivo De tradición ¿No? Es así hermano Che Y Al día de hoy ¿Qué te consideras El guitarrista De vieja escuela O el Guitarjero Como le dicen Por ahí Al Héroe de la ¿Qué te gusta hacer? No sé Yo creo que Yo me identifico Más con la vieja escuela ¿No? Creo Este Estos violeros De De mucha válvula Por decirlo De alguna manera Que 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 tienen que ver Con 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 poder Justamente Entrar en el Universo De las sensaciones Mucho más Que en el Universo De la destreza ¿No? Claro Acá no Acá no importa Para mí Al menos ¿No? Es una opinión Muy personal Poco importa La cantidad De nota Que puedas Meter en un compás O qué tan rápida Es la escala Que haces O qué tan complejo O qué tan complejo El acorde Creo que La música Vista Desde esa Perspectiva De alguna manera Empieza a perder Esa Esa prioridad De sensación Que suele tener ¿No? Este La música Para mí Tiene que ver Con La alegría Con la tristeza Con la nostalgia Con la euforia No es otra cosa Más que eso La música Y Poco importa Cuántas notas O Cuánto virtuosismo Haya En el tecnicismo Del instrumento ¿No? Al menos para mí Por supuesto Que es un placer Escuchar Músicos Que técnicamente Son impecables Es un placer Y Y uno aprende Un montón ¿No? De la parte técnica Claro No sé De pronto Bueno Cito un bajista Pero lo escuchás A Pedro Aznar Y Es técnicamente Perfecto Lo que él hace Este Y cómo no aprender ¿No? Y cómo no aprender De estos monstruos Y Y bueno Qué sé yo Es una cuestión Personal ¿No? De que para mí Pasa por Emocionar Al otro Y transmitir La emoción Que a uno Le genera La canción Que está en tela Cuicio Claro Sí justamente Lo que hablábamos Hace rato ¿No? De Quizás los instrumentistas Tenemos el desafío Doble Bueno Los que cantan Nacen con una voz Y tienen quizás Esa Un poquito más cerca La facilidad De poder transmitir Quizás los instrumentistas No tenemos esa Quizás esa facilidad O Son muy pocos Lo que logran eso En el caso tuyo Y si seguimos Nombrando por ahí Guitarristas Siempre cito A por ejemplo Eric Clapton O guitarristas De esa categoría Que No son No son virtuosistas No son deportistas De la guitarra Simplemente Tocan Y dicen Lo que tienen que decir De una manera Que quizás Miles de otros guitarristas No lo van a poder decir Nunca Con dos o tres notas Así que Eso es lo admirable Y bueno Está muy bueno Lo que decí Y era incluso Era lo que querías Que me respondas Porque siempre Yo también trato De inculcar Y de dejar eso A las personas Que por ahí Acuden a mí Para que le pueda enseñar Quizás lo poco Mucho que pueda saber Y que se van siempre Por el video de YouTube Del que toca más rápido Del que hace Las cosas más complicadas Todo Y verdaderamente Quizás no saben Que para llegar A ese nivel Hay que pasar Por muchísimos Otros niveles Y no es nada fácil Es como Todos querer ser Messi De un día al otro Y Messi hay uno solo Y así tenés Contado Con los dedos De las manos Los ejemplos Y después atrás de eso Hay miles Y millones De músicos Así que Es buenísima Tu reflexión El colo ¿Usa cuerdas? ¿Qué tensión usas? ¿Qué te gusta? ¿Tensión alta Media En la eléctrica ¿Qué calibre usas? En la acústica En la criolla Uso tensión alta A mí me gustan mucho Las avares Son unas cuerdas francesas Que hasta el momento Las vivo Como las imbatibles ¿No? Son Tienen Tienen un brillo Y una tensión Muy, muy, muy poderosa Y algo que le pasa A tu vida mía A la irade Con las violas Con las avares Es que Vibra la madera ¿Viste? No sé No sé técnicamente O científicamente Qué es lo que ocurre Pero He probado Esta viola Con un montón de cuerdas En el camino De la búsqueda No quiero decir Con esto Que he terminado El camino De la búsqueda Porque creo infinito Pero Hasta el momento Y la vengo usando Ya desde hace varios años A las avares Allianz Alta tensión Este No sé Si tengo por ahí Un encordado Para mostrarte La tapita Este Pero son bueno Las que tienen Una ve corta Celeste Son increíbles Esas violas Esas cuerdas Perdón De hecho Usé Probé Otros modelos De sabares Y no Y no me generaron La misma impresión Que estas ¿No? Y después Con la eléctrica Estoy usando Unas cuerdas Que me recomendó Mi hermano Nacho Las Elixir Ahí estaba Nacho ¿Ah sí? Bueno Nacho Bueno Nacho Me Me recomendó Las cuerdas Elixir Me dice Porque bueno Venía apoyando También un poco Con la eléctrica Y Y viste que El brillo de la eléctrica Y la afinación Este Es bastante más complejo Que con la criolla ¿No? Claro Al menos para mí Y Bueno Cuando encontré Esa La verdad Que es extraordinaria ¿No? Las Elixir Las azules Las 010 Y para la Guitarra acústica Las Elixir 011 Que tienen Un poquito Más de cuerpo Bueno Yo me compré Una viola Hace un tiempo La viola rojita Con la que toco Con la que salgo a tocar Y a veces Y con la que grabo mucho Que es una Taylor Este Y Esa viola Cuando la compré Tenía 012 Era Increíble Lo que sonaba Pero Para mí Era muy duro La tensión De 012 Entonces Bajé un calibre Bajé un puntito Y Siguió manteniendo Ese cuerpo Este Y Y Y fue mucho más cómodo Para mí ¿No? Claro Te pregunto ¿Y cómo quedó La Taylor De su cirugía? Uf Bueno Lo vamos a contar La gente La Taylor Ahí hay una De las anécdotas Sí Totalmente Bueno No Una Una caída En la gira ¿No? Se cayó Desde un escenario En la instancia De armado Y bueno Tuvo un pequeño Tajo Que afortunadamente De la mano De Kuki De Kuki Nadal Este Pude Pude Arreglarla Él Él Fue Ahí el 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 trabajador Que Que se hizo cargo De De poder recuperarla ¿No? A la niña Y Quedó buenísimo La verdad Que no perdió Yo tenía mucho miedo De De que hubiera perdido Sonido ¿No? Pero afortunadamente No lo perdió Y que bueno La gente por ahí No sabe De esa viola En particular Que en uno De tu viaje A Canadá Si no recuerdo A Estados Unidos Este Eran La viola ¿Para qué guitarrista era? Y para la gente Que conozca Estas marcas Por ahí Hacen Violas Signature O modelos Que son pura Y exclusivamente Para ese guitarrista En particular La cual se mide la mano Se mide los dedos La hacen como El guitarrista quiere Y Qué suerte Que haya quedado Justo Para tu mano Para tu forma De tocar todo Y también Obvio El sonido Increíble Que lográs Tocando Una viola Que está hecha Para otra persona ¿No? Sí Sí Tal cual Bueno Se entrecortó Un poquito La pregunta Pero creo Creo haberla Deducido Creo que Estamos hablando De la Taylor ¿No? De esa misma viola De la Taylor Sí Sí Es una viola Que la compré usada No es una viola Acero Este La compré En Miami En el Guitar Center Este Tuve la suerte De encontrarme Con esa viola Que estaba A la vez Porque un coleccionista Que no sé quién Nunca supe quién era Había encargado Esa viola A la fábrica De Taylor Y Aparentemente La tocó Y Y no le gustó Entonces la llevó A Guitar Center Y la puso en venta O sea De papeles No es 0KM Pero tiene cero uso Tenía cero uso En aquel momento Claro El coleccionista Nunca se hubiera imaginado Que iba a transitar Tantos festivales Del interior De Argentina Y Y se hubiera enojado Capaz Por el porrazo Que se pegó Esa pobre viola Pero bueno Le podemos decir A la coleccionista Que está bien Sigue bien Sigue bien Eso es lo importante Bueno Ya Hemos hablado Casi de todo Así que Yo no tengo Por ahí quizá Mucha gana De seguir Entreteniéndote Con algunas otras preguntas Estoy feliz Estoy muy a gusto Así que Tranquilo Ajá De bien Entonces Otra cosa Que por ahí La gente O más que nada Los guitarristas Y amigos Músicos ¿En qué consiste Tu pedalboard? ¿Qué amplificación Estás usando en vivo? ¿Qué estás usando Para grabar Con la eléctrica? ¿No? Hablando Sí Bueno Mi set De eléctrica Comienza Hoy estoy saliendo Con un ampli Un ¿Cómo se llama? Un blues Junior Defender Defender Que es una edición Limitada Porque Normalmente El blues junior Viene de color negro O viene de color Twin Que es tipo Un color Mostaza Una tela Rayada Mostaza Este No me acuerdo Qué otro color Pero El único Que yo pude ver Hasta el momento De color rojo Es el que Tengo yo Lo pude conseguir También usado Este Y la verdad Que Tiene una calidez Muy linda Es un ampli Súper chiquito Que para el escenario A mí me sienta Re bien Antes salía Con un Marshall JCM 900 Que Es una máquina Es una locura Pero Ahora En esta etapa De aire Hemos preferido Tener los amplis Cerca Ahí nomás Al toque Atrás tuyo ¿Viste? Entonces Claro El poder Del Marshall Era una cosa Incontrolable Adentro del escenario Por eso Es que hemos decidido Buscar una opción Más chica Y bueno Afortunadamente Yo tenía Este Blues Junior Que se suena Todo De ahí Pasamos A la pedalera Bueno A mí me gustan Los autitos Los análogos ¿No? Análogos Sí Y tampoco Es tan compleja La pedalera Que yo tengo Yo uso Tengo dos compresores El clásico El MQE El Dynacom El rojito Tengo El Tube Screamer Que Para mí Es como un drive Extraordinario Tengo como opción Una distorsión Más crunch Que es El Gupnor De Marshall A todo eso Lo paso Por el Holy Grail Que Que es la Rever Que es una Rever Súper cálida Súper Súper amable Este Y Final No Finalmente Va a la Rever Este Y también pasa Por un delay Que Es un delay Que tiene Un tap Para poder cuantizar El delay Mientras estás tocando Eso está buenísimo Que es el Memory Man El Celeste Porque hay tres modelos De Memory Man A mí me gusta El Celeste Que tiene ahí Un par de Para poder Jugar Fundamentalmente En el estudio De grabación Claro Este Hablábamos también De los guitarristas Referentes tuyos De nylon En el folklore En el criolla Quizás nos hablamos Un poco de Qué es el El sonido Cuál es el sonido De eléctrica Que es el que te cautivó El que te llevó Más allá de que nos pasa A todos los que empezamos En el caso mío también Igual Empecé con la criolla Después por ahí con la acústica Y después pasé a la eléctrica Por el mismo hecho De que te da Un poder Un Te da un plus Que quizás la guitarra De nylon No te lo puede dar En vivo En el estudio Depende también Qué se graba ¿No? Pero Qué es lo que te cautivó Qué sonido Qué banda Qué guitarrista Qué fue lo que te Te hizo Meterte en eléctrica Bueno Yo empecé En la época Huayra Empecé Los dos primeros discos Fueron todos de criolla Fueron todos criolla ¿No? Y acústicas Acústicas Como Como Overdap Por decirlo De alguna manera En el disco Tres Que fue Código de Barro La preproducción De ese disco Yo recuerdo Haberme Encerrado Aproximadamente No sé Seis meses Con una viola Eléctrica Primero Con la eléctrica De Nacho La de mi hermano Una Una Jay Jay Tours Una cosa así Que bueno Como que A ver Prestame A ver Qué pasa Con este instrumento Que dicho sea De paso Lo único Que tienen En común Con la Con la criolla Es que son guitarras Pero después Son universos Diferentes Pero por donde Los mires Y creo que Ha sido Ha sido Un periodo De mucha búsqueda Fundamentalmente Mi inquietud Era poder Utilizar La guitarra eléctrica Como un elemento Percusivo ¿No? Que diera Que diera Que diera Dinámica Dentro de la base De la banda Posteriormente Empecé A descubrir Todo el universo Del solo De guitarra Eléctrica ¿No? Pero bueno Los rockeros Más clásicos Son los que Me han cautivado Primero ¿No? David Bill Moore La mano derecha De Keith Richard Harrison Lo pude descubrir Posteriormente Que me parece Increíble Y bueno Clapton también Hace rato Leía Alguien Decía John Mayer Bueno John Mayer Es increíble Lo que suena A mí me hace Acordar mucho A Bogan Hablamos De hecho El Pony Siempre Dice Tiene muchísima Influencia De Bogan Lo cual Me parece Súper Verdadero Y súper Positivo Que lindo Tener una Influencia De un violero Tan grande Como ese Y bueno Después En la etapa Del virtuosismo Porque hace rato Hablábamos De que la música No pasa por Meter muchísimas Notas Dentro De una Barra de compás Pero Todos los violeros En algún momento Pasamos Y tenemos Ese mambo De que Quien toca Más rápido Es el violero Más grosso Después nos damos Cuenta que la música Pasa por otro lado Al menos Para mí Este Pero Pero nada A mí Gilmour Me voló la peluca Cuando lo descubrí De adolescente Y de acá De los violeros Nuestros Hay muchísimos ¿No? Moyo Que es como Nuestro Hendrix ¿No? Este En ese sonido Así súper Poderoso David Levon Y creo que Hoy por hoy Hay un montón De violeros Que son Extraordinarios Juan Ávalo Por nombrar uno ¿No? Este Sí Acá Acá empiezan A decirlo Muchachos Joe Perry Fusiante Satriani Bueno Satriani Satriani Es como Para mí Pertenece A esa camada De violeros Del virtuosismo ¿No? Exacto Hoy a mí Me va Un poco más Clapton No sé si Bueno Para el que no sepa Seguro muchos Lo saben A Clapton Le decían Slow hand ¿No? Mano lenta Pero bueno Porque creo que El encanto Del tipo Pasa más Por la expresión Que por la Por la cantidad De notas ¿No? Claro Es así Bueno Diste muchos consejos De lo cual Era una de las preguntas Que quería hacerte Como No sé si se escuchan Pero los perros Me respetan La cuarentena Acá Andan Al palo Andan Mirá Maxi Acá hay alguien Que dice Manu Siria Siriali Es como el que canta Más fuerte Pero no es así Tampoco Es exactamente eso ¿No? Es como En el deporte También Este En el deporte Pasa mucho Que A lo mejor Hacés 500 pataditas Pero cuando empieza El partido Y no pasa nada Es algo parecido ¿Qué? ¿O sos Messi o Iniesta? Se va a cortar Esta Transmisión Ahora empieza